Vídeo rápido de los cracks del PSG, empezamos por una buena noticia de Leo Messi. Desde hace algún tiempo existe el debate para definir quién es el mejor jugador entre Maradona y Messi, algo que pica y se extiende. En esta oportunidad ha salido una publicación de la revista inglesa 442, con un ranking de los mejores jugadores de la historia. Este listado es de los más prestigiosos en el mundo del fútbol, y esta vez ha dejado perplejos a algunos colocando a Lionel Messi por encima de Maradona, así como también al Cristiano Ronaldo por encima de Pelé. En la publicación que sacó la citada revista en el año 2017, Leo estaba por debajo de Maradona cuando todavía el Rosario jugaba para el Barça. Ese año, la pulga levantó dos de las copas más importantes del mundo, la Supercopa de España y la Copa del Rey. Y a partir de allí, en estos cinco años, su rendimiento ha ido evolucionando y mejorando cada vez, ganando trofeos considerables como la Copa América y la finalísima con la retina, y al parecer, todo esto ha colocado a Messi por encima de su compatriota. Referente a este ranking, la revista publicó después de semanas trabajando en hacer un listado con solo los 100 mejores jugadores del fútbol en 442. Ahora nos damos cuenta de las tonterías que son. La selección se convierte en un enigma casi imposible cuando te das cuenta de cuántos futbolistas destacados ha habido en todos los continentes y durante décadas. Al final tuvimos que elegir a los jugadores que sentimos que fueron los más influyentes en su era en particular, los más memorables, los jugadores que nos asombraron con su talento y sus logros. En resumen, los 100 mejores futbolistas de la historia. Y explicó, solo por evolución Messi ha logrado mantener su nivel. El argentino se ha convertido en un creador de juego maduro que ahora decide el juego, mientras sigue demostrando ser decisivo en el último tercio. Messi ahora con sus 35 años nunca ha tenido un mejor juego equilibrado, gambeta y gol. Como ha dicho Javier Mascherano, son tres jugadores en uno. Podría argumentarse que uno de los mejores goleadores de todos los tiempos es también el mejor pasador y no le faltarían pruebas para respaldar su afirmación. Actualmente el astro argentino presenta una contractura en su tobillo y no pretende arriesgar ni un poquito para poder estar al 100% en el Mundial de Qatar que inicia este próximo mes. Según ha publicado el equipo, la participación de Leo en el Le Cacique del domingo aún está en duda. La estrella ha tenido por poner pausa a su gran temporada debido a una molestia aparentemente inofensiva en un principio pero que al parecer se ha complicado un poco. A continuación, el top 10 del ranking de la revista 442. Por tanto Messi en lo más alto de la clasificación de 442 vamos ahora a hablar de un compañero de Messi en el PSG y en concreto en la delantera de Kylian Mbappé. Y es que tras los rumores de los últimos días que dicen que Mbappé quiere salir del PSG se ha pronunciado el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Kylian Mbappé desea abandonar el Parque de los Príncipes. En Inglaterra colocan al Real Madrid como posible destino para el 7 del Paris Saint Germain. Sin embargo, después del plantón que el atacante hizo a los blancos el pasado verano parece que ya nadie en concha espina se plantea su fichaje. Carlo Ancelotti se rió cuando le preguntaron si veía factible tener a Mbappé consigo en un par de meses. Si vendrá Mbappé en enero al Madrid, ¿de verdad tienes el valor de preguntarme eso? Soltó entre risas tras el Shakhtar Real Madrid. Algo más serio Ancelotti dejó claro que no quería meterse en esos asuntos. No tengo la obligación de contestar, dijo el técnico merengue. Por tanto Ancelotti que ni siquiera quiere responder a la pregunta por Mbappé.